No hay temor que ante Él permanezca No hay montaña que con mi fe no se pueda mover Yo tengo la armadura y la espada de quien me envió Me levanto y declaro victoria, ya Dios me la dio No hay temor que ante Él permanezca No hay montaña que con mi fe no se pueda mover Yo tengo la armadura y la espada de quien me envió Me levanto y declaro victoria, ya Dios me la dio ¡Cántalo! ¡Decíbalo! ¡Victoria! ¡Victoria! Si Él a mi frente va, yo puedo cantar ¡Victoria! 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 No hay temor que ante Él permanezca Soy libre Soy libre Soy libre No hay montaña que con mi fe no se pueda mover Tiene que mover Te quiere mover Mover Y el nombre de Jesús Yo tengo la armadura Y la espada de quien me envió Ya está conmigo Me levanto y declaro victoria Recibelo, ya Dios me la dio Ya el te la dio Mi gloria, mi gloria, mi gloria Si Él va conmigo Si Él a mí te lleva, yo puedo cantar Recibelo, recibelo, recibelo Recibelo, recibelo, recibelo Cuando la levantaré y confesaré Victoria Aleluya 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 Victoria Aleluya Vale Si Él va al frente a mí Nada me vencerá Si Él a mi frente fienzo Yo puedo cantar Victoria victoria, victoria, recibe la victoria, bandera levantaré y confesaré victoria. Gracias por ver el video.